...rodeada de sierra, desa y cultivos de regadío y secano... ...la higuera es la estrella de Almuarín. En esta cooperativa recogen tomates, maíz o aceitunas... ...pero su boca insignia es el higo seco... ...de los 500 agricultores que la conforman... ...más de 300 los cultivan... ...la variedad local se llama calabacita... ...se caracteriza por su temprana madurez... ...su melosidad y dulzura... ...para procesarlos lo primero es clasificarlos... ...con ayuda de esta máquina. Cada tamaño tiene su objetivo y tiene su mercado... ...el tamaño es pequeñito, no vale para el pasado... ...pero sin embargo para moler los papás de higo... ...si vale, el mediano... ...le utilizamos más bien los papones, el chocolate... ...o otros productos derivados del higo... ...y el higo gordo es para llevarlo al mercado ya... ...para comer, preparado. Los destinados a moler o a pan de higo... ...deben ir sin rabito... ...una treintena de personas realiza esta labor. Se pueden hacer unos 3-4 mil kilos diarios... ...se hace manualmente uno por uno y a navajas. Una vez calibrados cada tamaño sigue su curso... ...aquí vemos cómo se elabora el higo seco. Empezamos con una máquina lavado en frío... ...y una escaldadora con agua caliente a 100 grados... ...para poder limpiar todo el higo... ...y matar todos los germes que tenga... ...después pasa una máquina de retorno de metales... ...y luego el envasado. Cada año producen en torno a millón y medio de kilos de higos... ...y pronto llegarán a dos... ...dada la cantidad de higueras plantadas últimamente. Hace cinco años abrieron al mercado exterior... ...y tienen presencia en varios países de América... ...y otros continentes. El mundo también pone almoharín en el mapa... ...por sus bombones de higo. Los idearon hace 30 años Felipa y Senador... ...su esposo ya fallecido. Tres décadas y ya son todo un producto típico de Extremadura... ...gourmet, que se exporta a más de 45 países... ...siendo sus principales mercados... ...Estados Unidos, Japón o Rusia. Ahora parece como muy común, muy normal... ...la mezcla de sabores, los maridajes... ...pero puedo aseguraros que en el año 1989... ...cuando ellos tienen la idea de mezclar... ...el higo seco con el chocolate... ...fue una idea un poco revolucionaria... ...puesto que en esta zona los higos secos... ...bueno, era un producto que estaba en todas las casas... ...incluso como comida de animales... ...y el chocolate, pues posiblemente no se comía a diario. Al frente de la empresa ahora están los hijos de los fundadores... ...senador nos explica cómo elaboran esta exquisitez. ...cuando nos llega el higo, le lavamos... ...los seleccionamos por tamaño y por calidad... ...y una vez seleccionado lo que hacemos es inyectarlo... ...con una crema que nosotros fabricamos aquí. Trufa a la que acompañan distintos sabores... ...dependiendo del bombón... ...caba, brandy, caramelo con un toque de sal o fresa. Una vez que el higo está relleno de nuestra trufa... ...lo que hacemos es bañarlo con una capa de chocolate... ...en este caso están bañando con chocolate con leche... ...pero tenemos el chocolate negro, el rubí y el blanco... ...después pasas al túnel de enfriamiento. La tercera parte del proceso lo envolvemos individual... ...pasa por el control de calidad... ...y lo que hacemos es envasarlo en diferentes formatos. Mundialmente reconocido es también el trabajo de otro almohariense... ...el hijo del herrero, Miguel Sansón... ...echo los dientes nos dice en la fragua de su padre... ...entre yunques y martillos ha forjado su vida... ...aprendió a domar el hierro, fabricó muebles algún tiempo... ...también en rejado tradicional. Esto es un león de una verja inspirada... ...en la reja del monasterio de Guadalupe... ...y se va haciendo a mano... ...rejas para iglesias y barandillas... ...inspiradas en el siglo XVII, XVI... ...ese tipo de forja me gusta muchísimo... ...es lo que yo es mamá de mi padre ¿no? Hace más de 20 años empezó Suspinitos con el arte moderno... ...hoy sus obras se exponen en Nueva York, París, Florencia o La Habana... ...junto al taller expone réplicas en miniatura... ...y algunas colecciones... ...como Sentarte... ...33 sillas, cada una un recorrido por el arte... ...o esta, Matters Matrix. Sobre el sustento creativo de la mujer como la energía... ...que sustenta el universo, la energía femenina ¿no? Durante el confinamiento colaboró con Cruz Roja... ...para recaudar fondos para el COVID. Se produjeron el contacto conmigo para que hiciera una pieza de arte... ...junto con Ole León, Ana Belén, Rosy de Palma... ...que lo organizaba a fasionar... ...y me pidieron que hiciera una silla... ...y hice una silla inspirada en las tres R ¿no? Recuperar, reciclar, salió bien, se vendió. Y más arte, distintos estilos arquitectónicos... ...los que vemos en la Iglesia del Salvador... ...se preside la plaza principal de Almoharín... ...fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1978. Se cataloga en torno al siglo XV... ...aunque ahí se han encontrado restos de la época visigoda... ...tiene la particularidad de tener un origen funerario... ...hace poco se restauró un cuadro dedicado a los difuntos... ...a las mismas, del siglo XVIII, de 1770... ...pues ese cuadro puede ser un poco el vestigio... ...de que esta iglesia tenía un origen pues funerario". Si hay un elemento que llama la atención en esta iglesia... ...es su torre campanario, en origen una atalaya... ...de ahí que esté exenta del edificio principal... ...en el siglo XV se le añadió un segundo cuerpo... ...para alojar las campanas y otro más en el XVIII. "...destaca en ella, en la primera parte de su construcción... ...un conjunto escultórico conocido popularmente por los moros... ...rostros humanos, seres mitológicos y plantas... ...lo más curioso es la numeración... ...hay 28 mascaradas... ...y 28 es los días que tarda la luna... ...en dar la vuelta a su ciclo lunar... ...tenemos en los vértices de las cuatro fachadas... ...una composición bicéfala... ...tres es la trinidad... ...en cada uno de los paños de la fachada... ...cuatro mascaradas más... ...tres más cuatro, siete... ...el número perfecto... ...y cuatro son las estaciones del año... ...es digno de estudiarlo... ...porque resulta todo un misterio". Su ermita de Nuestra Señora de Sopetrán... ...patrona de Almorín... ...lo mismo que la Sierra de San Cristóbal... ...son lugares de obligada visita... ...cuando uno viene hasta esta villa... ...descubrimos la belleza paisajística... ...haciendo una ruta de 16 kilómetros... ...con Paqui, Cipriano, Mercedes y Francisco. "...la denominamos la ruta del garbanzo... ...que cuando terminamos la ruta... ...le damos a todos los participantes... ...un cocido extremeño... ...la solemos hacer por el mes de marzo... ...y en esa fecha suele estar la jara en flor... ...el escobón que le llamamos por aquí también... ...ahora también podemos ver un poco... ...ese colorido del otoño... ...que aunque no es el otoño mágico... ...pero es el otoño de Almorín... ...que también es precioso verlo". Disfrutamos de su naturaleza... ...y también de su rica gastronomía. "...hoy vamos a comer una milhoja de presa ibérica... ...y ya que estamos en Almorín... ...hemos aprovechado el higo... ...le hemos hecho una introducción por el centro de la presa... ...jamón de la tierra... ...y napado con una torta de queso... ...también de Almorín... ...márcalo en la parrilla Manolo... ...ahora vamos a pasar con un poquito de aceite de oliva... ...una cebolla brumois finita, salteada... ...las flambeamos con un poquito de vino dulce... ...de aquí de la tierra también, de Extremadura... ...y hacemos las capas con jamón... ...el higo, el queso, la crema de queso... ...lo aderezamos con unas patatitas panaderas... ...y napamos con queso... ...y así... ...quedaría nuestro... ...presa ibérica terminada". A poco más de tres kilómetros del núcleo urbano... ...hallamos el descanso... ...una casa rural en plena de esa extremeña... ...y con vistas a las sierras de Montánchez y San Cristóbal. Se decidió que fuera una casa rural... ...porque es verdad que el turismo rural gustaba... ...esta zona tiene mucha naturaleza... ...y entonces en 2003 empezó a funcionar... ...y nada, 18 años... ...la gente viene a disfrutar de la casa, del entorno... ...y quedarse aquí... ...tenemos un apartado con barbacoa... ...la zona infantil, la piscina... ...tiene cinco habitaciones... ...es plena naturaleza y es... ...tranquilidad". Almuarín, tierra de higos... ...de emprendedores... ...un lugar tranquilo... ...para deleite del paladar... ...y del resto de los sentidos... ...por sus calles de trazado medieval.